¡Muy buenas a todos chavales! Bienvenidos a FIFA Gamers, hoy comentando a Josema. Hoy os traigo un nuevo tutorial, os traigo un tutorial de longshot, de tiros lejanos. Espero que os guste mucho, que os sea de utilidad. Dejad vuestro botón de like si queréis que siga haciendo más tutoriales y así lo seguiré haciendo con más frecuencia. Bueno, dicho todo esto, vamos a comenzar con el tutorial, así que ¡vamos a ello! Bien chicos, vamos ya con el tutorial. Quiero comentaros antes que nada que este tutorial lo hago porque hay gente que todavía no sabe hacer este tipo de lanzamiento. Sé que hay muchos de vosotros que sí sabéis, pero me gustaría ayudar al mayor número de personas posible. Así que por eso hago este tutorial, ¿de acuerdo? En primer lugar, quiero decir un pequeño detalle que es bastante útil. Vamos a tener un mayor porcentaje de acierto en el longshot con un jugador que tenga la especialidad tirador lejano. Es decir, el porcentaje aumenta, pero esto no quiere decir que con otro jugador no podamos hacer un tiro lejano. Evidentemente podemos con todos, pero el porcentaje de acierto va a ser mayor con un jugador que tenga la especialidad tirador lejano. Bueno, ahora a continuación os voy a poner los controles y como estaréis viendo os he puesto varios tipos de longshot. Para que veáis que se pueden hacer desde muchísimas zonas del campo, evidentemente, y que también varían un poquito. Vale, aquí tenemos ya los controles y lo he clasificado en dos tipos de longshot. El disparo potente y el disparo con efecto. Este último, el de con efecto, como por ejemplo aquí lo vemos con Gareth Bale, lo recomiendo hacer cerca del área contraria, pero en las esquinas, ¿vale? Disparando en diagonal. El efecto va a hacer que el portero no llegue al balón. Y también el disparo potente va a ser este, por ejemplo, con Tureya Yaya, donde vamos a apretar el L2 y vamos a conseguir un lanzamiento bastante duro, bastante potente. Evidentemente vamos a tener también mayor porcentaje de aciertos si disparamos con la pierna buena del jugador. Vale, también el disparo colocado, como hemos visto ahora mismo, también con Depay, vamos a apretar el botón de disparo colocado y así pues vamos a realizar un disparo con efecto. También deciros, no siempre se va a marcar gol. Yo también le doy muchísimo al palo, como estaréis viendo ahora en los clips que os he puesto. No es un tutorial que vamos a marcar siempre, ¿vale? Yo hago el tutorial para que sepáis la técnica, sepáis cómo se hace y ya pues vosotros practiquéis. Yo evidentemente no siempre marco de tan lejos o los longshot no siempre los meto, evidentemente. Yo os enseño la técnica para que la sepáis y así podáis aumentar vuestras probabilidades de marcar gol de larga distancia. Bueno chicos, aquí se queda el tutorial, espero que os haya gustado mucho, que os haya sido de utilidad. Machacar el botón de me gusta, el botón de like si queréis más tutoriales. Espero que hayáis valorado la edición del tutorial del vídeo. Y nada, recordad suscribiros a FIFA GAMES para más tutoriales y muchos más vídeos. Nos vemos en el próximo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!